El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero. María Luisa, ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Pues ya en viernes, finalizando la semana con muchos espectáculos. Adelante, te escuchamos. Les quiero platicar que el día de ayer en la Ciudad de México, después de 15 años, los RBD, bueno, pues cumplieron el pendiente que tenían con el público mexicano al presentarse en el Foro Sol, en una serie de conciertos que arrancaron ayer con un éxito impresionante. Bueno, después de un año de espera de que ellos habían anunciado este reencuentro, Anaí, Dulce María, Maite, Christopher y Cristian, finalmente se reencontraron con el público mexicano. Hubo baile, canto y mucha nostalgia, más de 60 mil voces ahí con RBD, bueno, demostrándoles que son el grupo que aman, que los extrañaban, que estaban contentos, felices de disfrutar esta serie de conciertos que van a continuar hoy, 1 de diciembre, el 2, el 3, 16 y 17. En el Inter van a tener una fecha en Monterrey cerrando la gira Soy Rebelde Tour en el Estadio Azteca el 21 de diciembre. Así que muy, muy bien por los RBD que siguen triunfando y sin duda ha sido un reencuentro bastante, bastante redituable. Yo creo que Poncho Herrera, que no quiso reencontrarse con sus compañeros, seguramente debe estarse dando de topes al decir por qué no acepté, ¿verdad? Pero bueno, pues él tomó la decisión. En otros asuntos les quiero contar de Cristian Castro, que es un cantante que da mucho de qué hablar por su forma de ser. Es un tanto desenfadado, una persona que no se preocupa mucho por tener el mejor aspecto físico. Él deja que pase el tiempo que fluya, no quiere ser el más escultural tampoco. Y él lo ha demostrado y ahora circula un video donde se le ve en un lugar de alberca, en shorts, está cantando y bueno, con la toalla en el hombro. Ahí le critican que si está con sobrepeso, que si la facha que tiene. Y bueno, pues aquí los internautas lo defienden y dicen, bueno, es un hombre que simplemente está dejando que pase el tiempo. Lo importante es que él sigue cantando muy bien y es en lo que se enfoca. No le preocupa mucho el aspecto físico, aparte no debemos opinar de cuerpos ajenos y es lo que la gente defendió a Cristian Castro en esta ocasión, lo cual me parece muy bien. Si él está feliz, yo creo que eso es lo importante. Y en otros asuntos, Talía sigue dando mucho de qué hablar. Sabemos que Talía es una mujer que le gusta estar muy actualizada. Le ha entrado mucho esto de las redes sociales. Si se trata en cuestiones musicales, también le gusta estar a la vanguardia. Pero en esta ocasión ha recibido muchas críticas por un tema al estilo de los corridos tumbados que lanzó el día de ayer, que se llama Choro. Una canción que tiene mucho parecido a el jefe que lanzó Shakira con fuerza rígida. Aquí ella comparte con estilo sin límite. A mí la verdad no me gusta cómo se escucha. No me gusta cómo suena su voz, cómo la interpreta. Creo que no es el estilo que le va. Finalmente, Talía es una artista ya consagrada. Tiene una gran trayectoria. Sabemos que las baladas le van muy bien. Tiene otras canciones más movidas que de igual manera han sido gran éxito. Pero aquí, como comenta mucha gente en redes, está cantando algo que ella no vive. Es algo que no tiene nada que ver con lo que ella vive en la actualidad. Además, es una señora ya de más de 50 años y está cantando como si fuera una morrita que se va a tomar vodka y esos rollos. La verdad que sí está como un tanto fuera de lugar porque si recordamos, la canción del jefe de Shakira tenía otra temática que de alguna manera iba pegada a lo que ella vivía. Pero aquí yo creo que Talía no fue lo más acertado de haber lanzado este tema de Choro, que ella quiere entrarle también a los corridos tumbados. Y en otros asuntos, por ahí está muy fuerte el rumor de que Fernando Colunga, este actor de televisión de 57 años, podría convertirse en padre por vez primera. Él siempre ha sido muy reservado en cuestiones de su vida personal, incluso se han comentado mucho y se han puesto en tela de juicio sus preferencias. Se dice que él mantiene una relación de más de 10 años con la actriz regiomontana Blanca Soto y que podrían estar esperando un bebé. Ella tiene 44, él 57 es lo que se dice, no se ha confirmado nada, pero está muy, muy fuerte el rumor. Y ya que estamos hablando de hijos, Luis Enrique Guzmán, el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, sigue en pleito con su ex mujer Mayela Laguna. Hace algunos meses él emitió un comunicado para informar que había hecho una prueba de ADN con su pequeño Apolo y que se dio cuenta que no era su hijo, así que iba a retirar ya todo el apoyo que él le brindaba a este pequeño. Y desde entonces él se quiso deslindar, Mayela no se ha dejado, no lo ha permitido, fueron a un juicio en el que juez determinó que se tiene que realizar una prueba, una prueba que sea oficial, no la que él está diciendo. La verdad que me parece muy lamentable porque él aparentemente estaba muy contento con este pequeño. Incluso Alejandra Guzmán también es la madrina del pequeño y tal parece que tendrá que ir a declarar también al respecto por la cercanía que existe y que han tenido con Apolo. Me parece muy triste, pero pues ojalá que la verdad salga a la luz. Y en otros asuntos, si ustedes quieren comer rico este fin de semana, pues no se pueden perder la oportunidad de visitar Taipak, que están celebrando 52 años, 52 años de tradición, de comer estos platillos deliciosos que ya conocemos, disfrutar también los nuevos platillos en el menú como el pollo Tian, que es un pollo agridulce, picocito, delicioso que les va a encantar, o unos taquitos de pollo Kumpao. Hay para todos los gustos. Además, ustedes pueden visitar ya también la sucursal de Cinepolis que está abierta y completamente renovada, o hacer su pedido al 715-6622, o en la página ordena.taipak.mx. Celebremos juntos con Taipak 52 años, porque Taipak siempre contigo. Que tengan excelente viernes. Yo regreso contigo, Luis. Hasta mañana. Bueno, pues excelente viernes. Gracias, Ana Luisa.